¿Qué es el IPE? Ya se presentaron las pruebas y todo a la Secretaría de Derechos Humanos, entonces, ¿cómo se llama? Y pues ahí está, todo está documentado, todo está documentado, entonces ahorita solo estamos esperando al juez ejecutor para enseñarle toda la documentación que tenemos, para demostrarle que nosotros no tenemos por qué ser desalojados, nosotros tenemos todo, incluso el IPE y todo nos acredita como legítimos dueños, pero ese señor, yo no sé, el trasfondo de todo esto, este señor Carvajal, yo mire, yo apelo grandemente a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía y a la DPI, principalmente a la DPI, que investiguen a esta persona, porque a nosotros nos ha llegado un rumor, porque no le puedo decir que es cierto, porque a mí no me consta, pero nos ha llegado un rumor que este señor está demandado, está demandado y cómo se llama, no sabemos por qué, pero a mí me gustaría que la DPI le abriera una investigación a esta persona. ¿Cuántas familias son las afectadas aquí? Ahorita por el momento 15, pero ellos están peleando hasta el Cristo del Picacho, entonces aquí también tendría que estar Parques Nacionales. ¿Toda esta área está peleando esta persona? Toda esta área está peleando esta persona. ¿Quién le vendió a ustedes estas tierras y hace cuántos? Ah, no, mire, nosotros tenemos más de 40 años de vivir acá, y el Estado nos otorgó las escrituras en el 2009 o 11, algo así, no sé muy bien en qué fecha, y cómo se llama, porque el que anda toda esta documentación es la persona encargada del patronato, que es un afectado, y mire, ve, cómo se llama, pero esta gente tiene años de molestar, años, años, años. No, 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 esta gente molesta y molesta, y nos extraña grandemente que las leyes de Honduras, siendo tan perfectas, los jueces, como todos los que ejecutan leyes, las ocupen mal, deberían de investigar realmente, porque yo le voy a decir algo, esto es una injusticia, esto es una injusticia. Imagínese, si nosotros demandamos al Estado, el Estado va a tener que pagar por un error de una persona que no investigue. Señora, ¿y qué tantos delincuentes viven aquí que vemos un contingente policial enorme? Mire, señor, aquí no habemos delincuentes, aquí usted puede preguntarle a toda la estanzuela, la Canan, en el Picacho, en el Atío, toda la gente nos conoce, y a nosotros nadie nos conoce aquí por delincuentes. Es que viene este... Pero aquí han mandado un convoy... Policías, como si fuese a... Sí, mire, han mandado un convoy, como que nosotros somos los peores delincuentes del mundo. Y nosotros, si usted se fija, somos gente pacífica. Nosotros no estamos, no hemos ofendido absolutamente a nadie. A pesar de que la gente, esta don Ronnie, vino con una patrulla, con cuatro policías a amedrentarnos el viernes. Nos vinieron a amedrentarnos, tomaron fotos, los policías anduvieron tomando fotos, y anduvieron de casa en casa tomando fotos. A mi hija me la quisieron enchachar solo porque ella estaba peleando sus derechos. ¡Gracias!